¡Sochir! 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 ¿Vas a votar hoy aquí? Sí, perfecto. Es que yo soy vecino desde siempre. Ella apenas le alcanzó porque los dueños de las lomas le dieron una covacha ahí atrás, pero está equivocada. Ella no sabe ni gobernar la delegación. ¿Cómo va a querer ser presidenta? ¿Alguien y cován? ¿Cómo va a querer ser la provocación de la Cuarta Transformación? Esta es la cara de los que polarizan este país, de los que buscan la división, de los que enfrentan y de los que van a buscar el complicio de la delegación. Esta es la cara de la Cuarta Transformación. ¡Grovia! 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 Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mott, y ahora sí que no hay plazo que no se cumpla, y en este caso, 2 de junio, donde ya estamos a punto de salir a votar, veremos cómo a las Xochitl Galvez, inclusive en este día, nada les sale bien. En este caso, las Xochitl Galvez saliendo a votar en las casillas de la Miguel Hidalgo, donde recordemos que está la Casa Roja que costó más de 20 millones de pesos pues simplemente los ciudadanos la increpan y la corretean ya que no les gusta como se gestionó la Miguel Hidalgo cuando fue alcaldesa los únicos que salieron beneficiados son sus grandes amigos y obviamente sus hijos los huevones donde se enriquecieron a costa del erario público a través de múltiples contratos pero presten muchísima atención porque veremos como pasó de la risa a totalmente el llanto y que hay que resaltar algo si se dan cuenta en todos los eventos que está Xochitl Galvez en todo lo que aparece lo que realmente están son los medios nunca vas a ver a la gente que le está apoyando que le está soportando, que la esté inclusive impulsando, obviamente tiene a su hija y a su hijo que sabemos, esperemos que no haya tomado ya vemos que le gusta muchísimo la jarra en el sábado o el día de ayer se haya prendido o que sale muy violento el tipejo este que recuerda no es un niño, tiene casi 30 años y andan muy desesperados de hecho acá podemos ver como solamente los medios la apoyan vean cuantas cámaras a la verdad Xochitl Galvez, te repito los medios tradicionales tienen mucha influencia gastan muchísimos millones saben que en el caso que llegase a regresar alguna vez del frente opositor se verían vueltamente enriquecidos a costa de esto pero veamos como no son tolerantes porque hubo unos ciudadanos valientes tratando de increparlos porque saben que son unos corruptos de siempre simplemente lo trataron casi de golpear porque simplemente indique y obviamente de corrupta no la bajó vamos a verlo amigos y amigas y ahorita lo platicamos ¡Sochitl! ¡Sochitl! ¿Vas a votar hoy aquí? Sí. Perfecto. Es que yo soy vecino desde siempre. Ella apenas le alcanzó porque los dueños de las lomas le dieron una cobacha allá atrás. Pero está equivocada. Ella no sabe ni gobernar la delegación. ¿Cómo va a quedar siempre sienta alguien igual? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar la provocación de la Cuarta Transformación? Esta es la cara de los que polarizan este país. De los que buscan la división. De los que enfrentan. De los que van a buscar el conflicto en la delegación. Esta es la cara de la Cuarta Transformación. ¡Claudia! 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 ¿Cómo va a ser ya más detestable de Xochitl? Que no da argumento. Solo ocurrencia. No tiene fundamento. ¡Claudia! O sea, ¿qué podemos hacer? ¡Ya es una cochina grosera! Y el pueblo de México, el pueblo de México ya está aburrido de 90 años de corrupción, de 90 años de víctimas, de 90 años de que son unos miserables y no dejan nada. Y la atención del pueblo, la atención del pueblo, es la dignidad a los adultos mayores. ¡Claudia! 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 No, yo soy cativista. ¿Eres el vecino de aquí? ¿Sí? Yo nací aquí, lo que Xochitl no. Xochitl dice que es de Lidano, pero como dice aquí el aparcante, dice que es indígena y no vive en la clama. O sea, pura congruencia con ella. Y además, ya estamos hartos, hartos. ¡Claudia! 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 Porque yo siempre he participado, porque a mí me gusta mi comunidad, yo defendí mi parque, yo he defendido mi universidad, estudié en UNAM, o sea, tengo elementos para expresarme, ¿a qué estoy? Nada más, quiero expresarme como mexicano y pobrecito, ¿qué es? ¿qué pasa? ¡Qué curioso que resulta que los fachos y conservadores que se dicen muy intelectuales, pues son los más violentos, se ponen muy locochones cuando no les gusta que les digan la verdad! De hecho, aguas, amigos, amigas, si necesitas por medio de salud, la vitacilina, hoy, por la noche, después de las 8 de la noche, no va a haber en ningún lugar, así que les recomiendo que la compren, si lo dicen por salud, porque de ardidez, el frente opositor y todo el prián en general, se los van a acabar por todos lados, porque no van a estar soportando. En este caso, amigos y amigas, es curioso como estos fachos, les repito, que se dicen muy intelectuales, acá vamos a Silvia de la G, puso, yo también ya amenacé a mi hijo que si vota por Morena, no le haré más de comer, y que busque dónde vivir, denúncienme pues, mi casa, mis reglas, tener tantita, tantita cosa, esos son los que deciden, la marea del frente opositor, la marea de Alito, la marea de García Luna, recuerden, liberen a García Luna, es inocente, dicho por el frente opositor, la misma Xochitl Galvez, libere a la secuestradora, recuerden, abraza, la Xochitl Galvez a la gente, que tiene desaparecido a sus hijos, pero también abrazaba a quienes los secuestraba, y los privaba de eso, muchísimas cosas malos, comentarios como siempre, igual este me parece sorprendente, donde dicen, católicos, no votes por Morena, harán una ley para desaparecer las fiestas patronales, cerrarán los templos, como la cristiada, como la cristiada, encarcelarán a sacerdotes, muy fuerte, amigos y amigas, ya vimos como la Xochitl Galvez, se le borró la sonrisa, simplemente, ya no sabían ni para dónde irse, porque sabe, que simplemente está, totalmente derrotada, en su propia comunidad, en su propia alcaldía, y estoy seguro, porque muchos comentarios, sobre esos comentarios, que recuerden, los leemos todos, nos han compartido, que ya no vive en esa alcaldía, que tiene departamentos en Polanco, y en muchísimos lugares de lujo, ojalá nos vayan a compartir, estaría padre las fotos para exhibirla, donde vemos como la desesperación de estos opositores, y viven así, pero claro, me gusta muchísimo como la Berta Xochitl Galvez, cuando menciona, yo vivo en una alcaldía, en una casa modesta, recuerden que esa casa modesta, son de más de 20 millones de pesos, y ojalá, pues, podría entrar cualquiera de ustedes, porque recuerden que muchísimos otros impuestos, de eso se enriqueció ella, y de eso lo pagó, entonces podría participar cualquiera de ellos, y la gente se molestó muchísimo con este valiente ciudadano, en el cual solamente crepe y dice las cosas, ahora sí que la libertad de expresión, y ellos empiezan a gritar, a jalonearlo, y simplemente, vamos a ver, esperamos que no pase más, porque es curioso que estos fachos y conservadores, cuando no piensas como ellos, eres lo peor, acá simplemente la libertad de expresión, lo hemos dicho, muchísimos comentarios, comentarios, se les gracias a todos, muchos son muy fuertes, de derecha, centro, izquierda, de todos, vengan bienvenidos, porque esa es la libertad de expresión, no por eso te van a corretear, pero en este caso, ya vimos como Xochitl, simplemente, cabeza abajo, se fue huyendo, porque sabía que le iban a ingrepar muchísimo más, y para los que sobre los comentarios nos ponen que son solamente dos o tres personas, realmente no eran más de 20, pero simplemente, acuérdense que muchísimos de este tipo de videos que podemos captar, son de los medios tradicionales, pues los acuerdan, de hecho, una de las que lo exhibió, le puso, vean el título, la polarización se apodera de la fila, en la casilla donde votará Xochitl Galvez, un hombre intento para la candidata de fuerza y corazón, y las personas que estaban formadas, le empezaron a quitar afuera, imagínate, si no puede, con un poquito, con el puesto que tenga, obviamente, por eso la Xochitl Galvez, nos sorprende con todas sus mentiras, desde que anda en bicicleta, que sabemos que no, y no, con muchísimo respeto, por eso no se fue por una persona que anda en bicicleta, que dice que, bueno, que habla en Yemú, y habla muchos idiomas, y vemos que no habla eso, de hecho, vemos que la Xochitl Galvez, todo lo que representa, es un personaje creado por los, ahora sí que por los medios tradicionales, que no pudieran fundamentar, vamos a ver, esperemos que no se pongan más fuertes las cosas en todo el día, hay que salir a votar, amigos y amigas, yo no estoy terminando, ahorita ya estoy saliendo para votar, ahora sí que vamos a exigir, por quien tú quieras, y lo hemos dicho muchísimas veces, acá son más que bienvenidos todas las opiniones, pero lo repito, no por unos mínimos, cuando se tiene que tolerar lo que es la democracia, y la mayoría quiere, siete de cada diez que aprueben esta cuestión de la cuarta transformación, pues simplemente que continúe, no por repito, uno de cada diez, no quiere, no se va a hacer lo que quiera papito, en este caso, les repito, acá no se les dice por quién votar, solamente si salgan a votar, amigos y amigas, hasta aquí de mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, compartan la información para que más gente se entere esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su buenísimo espacio, y nos vemos en la próxima.